En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la Santa María. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mis hermanos, esta es la segunda parte de nuestra enseñanza sobre Cristo como Maestro ubicado en su tiempo. Cristo en su tiempo. Y estamos hablando en esta segunda ocasión sobre las dificultades. Es un hecho que uno quizás no se plantea con mucha frecuencia. La transmisión de conocimiento siempre tiene obstáculos. No es algo espontáneo y no es siempre deleitable. O sea que ha sido un desafío para los maestros, para los profesores de todos los tiempos. Los recursos para vencer esas dificultades han sido múltiples. Una vez le preguntaban a San Agustín que si él quisiera volver a la infancia. Y él dijo, yo no quisiera volver a ser niño porque a uno de niño lo castigan mucho. En la época de Agustín, lo mismo que en otras épocas de la historia, parece que se practicaba aquello de que la letra con sangre entra y entonces era a base de castigo. Por supuesto que ese es un recurso que no cabe en nuestra cabeza hoy. Eso no es una alternativa para nosotros. Pero lo menciono simplemente para hacer ver que transmitir conocimiento no es fácil. Y que requiere perseverancia tanto por parte del docente como por parte del discípulo, alumno o aprendiz. Así que siempre ha habido dificultades. Y por eso también la pedagogía es todo un arte. El tratar de llegar a distintas personas y ofrecer de la mejor manera el conocimiento, en verdad es todo un arte. Algunas cualidades naturales nuestras pueden facilitar ese arte, otras en cambio hay que conseguirlas. Creo que ninguno de nosotros nace perfectamente dotado para realizar todas las tareas. Quizás algunos de ustedes son papás o mamás. Quisiera, así por vía de curiosidad casi, si levantan la mano por favor los que son papás o mamás entre ustedes. Hay varios que son. Y seguramente, gracias, seguramente se han dado cuenta los que son papás o mamás. Se han dado cuenta que hay cosas que se facilitan, pero hay cosas que son muy difíciles. Y hay cosas que toca aprender sobre el camino. Y hay cosas que aunque uno las sepa les resultan difíciles de practicar. Así que partamos de esa base. Que la dificultad es parte del presupuesto que todo docente debe tener. Llegar a un salón de clase, llegar a un grupo de estudiantes pensando que las cosas van a ser sencillas o que van a fluir de manera natural y espontánea, es absolutamente irreal. Entonces, siempre hay una dimensión de desafío. Esa palabra es bonita. Un desafío es un algo que hay que lograr. Y lo mismo que con otros desafíos, también el desafío de la docencia trae grandes satisfacciones. Antes de mencionar las dificultades propias del tiempo de Cristo, yo quiero detenerme un momento en esto del desafío. Porque hay actividades humanas que se parecen mucho a lo que significa la docencia y que también tienen sus propios desafíos. Por ejemplo, pensemos el caso de un jardinero. ¿En qué se parece el jardinero? El que cuida y cultiva el jardín. ¿En qué se parece al docente? En muchas cosas. Por ejemplo, necesita paciencia. El jardinero no puede sembrar por la mañana y pensar que ya en la tarde están saliendo las flores hermosas y perfumadas. Y mañana temprano recojo los frutos. Se necesita paciencia. Se necesita perseverancia. Se necesita comprender el ritmo de aquel ser al que estoy tratando. Si estoy tratando una planta, yo no la puedo obligar a crecer jalándola, ¿no? Si la plantica apenas está brotando y yo la jalo, lo que hice fue arruinarla. Entonces, entender los procesos, entender los ritmos de las personas, o en el caso del jardinero, los ritmos de las plantas, es verdaderamente un ejercicio y es un arte. Otra cosa interesante que la menciona la Carta de Santiago y que es parte del desafío, es aquello de las lluvias a su tiempo. Con este desorden climático que tenemos con el fenómeno del niño este año, sí que se nota eso. En algunos lugares no cae una gota de agua. La sequía es terrible, se anuncian racionamientos, hay gente que está perdiendo los préstamos que habían hecho para sus cultivos, para sus ganados. Pérdidas por miles y miles de millones de dólares, por sequía. En otros lugares, pérdidas de miles y miles de millones de dólares por inundación. Entonces, no sirve que no caiga agua, pero tampoco sirve que caiga toda junta. Tengo algunos amigos del norte de Argentina que me comentaban con tristeza la manera como miles de familias han sido damnificadas porque lo han perdido todo por las inundaciones brutales. A duras penas la gente alcanza a salvar la vida, dos o tres cosas, lo demás perdido. Y eso va en paralelo con la sequía que hay en otros sitios. Entonces, aprendamos de ahí una lección. El verdadero maestro tiene que ser un buen dispensador del conocimiento. Es decir, hay que dar el paso que hay que dar en el momento en el que hay que darlo. Porque eso es lo que la persona es capaz de entender en ese momento. Esa es la pregunta que le va a poner en movimiento. Saber plantear la pregunta, el ejercicio, la tarea o también dar el conocimiento en el momento apropiado es tal vez el desafío más grande, pero también el más interesante de la pedagogía. Y como hemos dicho, esto cosecha también frutos. El fruto del buen jardinero, ¿cuál es? Pues ver su hermoso jardín florecido, agradable, seguramente con muchos elogios de muchas personas. Nosotros, en cuanto docentes, estamos haciendo una tarea parecida, pero lo nuestro, si se quiere, es más sublime. Porque lo nuestro es acertarnos a las personas y hacer de ellas, sacar de ellas, o ayudar a que saquen ellas, su máximo potencial. Hay una expresión que se utiliza en inglés, flourishing. Es como el alcanzar la floración, como alcanzar la plenitud. Lo propio de la educación es eso. Ver cómo llevamos a las personas a que alcancen su plenitud. ¿Cómo se puede que esta persona llegue a su plenitud? Observemos que, precisamente, las injusticias sociales, lo que le están arrebatando a las personas es esa plenitud. A veces es muy triste cuando uno habla con jóvenes que han estado, que están metidos en este fenómeno de las pandillas, ver que muchos de ellos son gente muy inteligente. O sea, tontos no son. Pero es una inteligencia malograda, una inteligencia desperdiciada. El que se mete por el camino del crimen, por el camino de la droga, por el camino del vicio. Tenía talentos, pero esos talentos quedaron como frustrados. Quedaron como perdidos. Quedaron abortados. Entonces, por eso decía Sócrates, gran maestro de la antigüedad, por eso decía Sócrates que su tarea era como la de las parteras, aquellas mujeres que ayudan a dar a luz, las parteras. Y por eso él decía que su método filosófico se llamaba mayéutica. La mayéutica es el arte de dar a luz o de ayudar a dar a luz. Las parteras en la Atenas de aquel tiempo eran las expertas, las que ayudaban a las mujeres que estaban, pues, para dar a luz. Jesús y Sócrates se comparaba con esas mujeres y decía, eso es lo que yo hago. Es decir, lograr que un feto no se convierta en un muerto, en un aborto, sino en un niño vivo. Bueno, lo mismo es aquí. Que no muera el potencial de nuestra gente. Las posibilidades que tienen, los talentos que tienen, que muchas veces son como diamantes para pulir. Esa es la belleza de la labor docente. Y por eso me parece que es una de las labores más nobles que hay sobre esta tierra. Muy mal paga, ciertamente. Muy mal paga en todas partes. Eso, eso sí que vamos a hacer, pero es una realidad. Pero no se debe simplemente a tales o cuales directivas. Nosotros también tenemos colegios aquí. No se debe simplemente a eso. Se debe a una falta de aprecio social. Es que los mismos papás no aprecian la labor. Es decir, para exigir mucho y para dar poco a veces. Esa es la realidad con muchos padres de familia. Porque a la hora de exigir lo que quieren es que el colegio les eduque a los hijos, se los deje civilizados, bien educados, corteses, con varios idiomas, con todas las destrezas, pero que me cobre un poquito. Y esa falta de aprecio social tiene un gran impacto, pues particularmente en la educación privada. Bueno, eso era lo que quería comentar con respecto a la parte del desafío. Y cómo nuestra labor docente tiene todos esos desafíos. Pero no debemos desanimarnos, sino más bien pensar que hay un fruto mayor. Tal vez no un fruto económico que sería justo, pero sí hay un fruto humano muy grande que no debemos dejar perder. Ahora sí volvamos al tiempo de Cristo, porque estas consideraciones que hice son un poco generales. Volvamos al tiempo de Cristo y nos encontramos dificultades políticas, religiosas, logísticas, en la labor docente de Cristo. Pero creo que lo primero que hay que aclarar aquí es que Cristo en su labor docente tenía como varios círculos, varios escenarios, se habla también hoy, en los que realizaba esa labor. Así vemos que Cristo en algunas ocasiones hablaba a las multitudes. Y para las multitudes Cristo tenía un modo particular de lenguaje. Ahí las comparaciones eran muy sencillas, utilizaba muchas parábolas. Ejemplo de discurso a la multitud es, por supuesto, el sermón de la montaña, que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulos 5, 6 y 7. El sermón de la montaña. Ahí encontramos a Cristo hablando a la multitud. En otra ocasión, era tanta la gente que se acumulaba, que Cristo le pidió al apóstol Pedro, subiéndose a su barca, le pidió, aléjala un poco de tierra. Y haciendo de la barca como su púlpito, le hablaba a la gente que quedaba en una especie de colina que baja hasta el mar. Yo no he estado en la Tierra Santa, pero hay muchas personas que sí han ido allá. Y los buenos guías turísticos le hacen el ejercicio a las personas con la barca. Se sienta o de pie la persona en la barca, le habla a la multitud y forma como una especie de concha acústica natural. De modo que facilita uno de los problemas logísticos que vamos a hablar después. Que es una cosa realmente admirable. Eso de hablarle a miles de personas con la sola fuerza de la garganta no es tan fácil. Bueno, entonces, dificultades. Cristo tenía distintos escenarios. Uno era la multitud. En otra ocasión, Cristo hablaba de un círculo de sus discípulos. Y los discípulos ya era un grupo más reducido. Usualmente los doce, los doce apóstoles. A los doce les habla de un modo mucho más claro y sobre todo aparece un elemento. Los interpela. Es decir, los exhorta. Incluso podemos decir, los regaña. Me parece interesante esta dimensión de la pedagogía de Cristo. Porque nos quita la idea de que ser maestro significa poco más que ser una especie de bonachón. Que todo lo aprueba, que todo le parece simpático, que es buena persona. En los evangelios encontramos a Cristo en más de una ocasión hablando con mucha fuerza y regañando a la gente. Así, por ejemplo, dice a los apóstoles. En una oportunidad les dice, guárdense de la levadura de los fariseos. Guárdense. Y entonces por ahí comentó uno de ellos, esto lo dice porque nos olvidamos de traer provisiones, de traer pan. Por supuesto que Cristo no se refería a eso. Y entonces les dice, ustedes se acuerdan cuando multipliqué cinco panes entre cinco mil personas. Y se acuerdan cuando repartí siete panes entre no sé cuántos miles de personas. Y se acuerdan cuántas canastas de sobra se recogieron. Diciéndoles, el problema no es comida. El problema no es la comida. Ese no es el problema. Y después de que les dice eso, o antes exclama, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? O sea que Cristo también regañaba. Y en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, donde tenemos aquello de los discípulos de Emmaús, Cristo les dice, bueno y ustedes, ¿qué es la conversación que tienen de camino? Y le dicen, no, hace tres días que sucedieron estas cosas, que mataron al Mesías. Ellos no sabían que estaban caminando con el resucitado, ¿no? Hace tres días que pasaron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han dicho que lo han visto y que resucitó, pero realmente no sabemos. Y con ese desconsuelo y con esa depresión y con esa voz de derrota. ¿Qué es lo primero que les dice Cristo? ¿Qué necios y torpes sois para entender lo que dicen las Escrituras? Entonces es interesante, porque a veces nos han metido en la cabeza que sólo se puede tener la política del estímulo y la política del elogio y la pedagogía del aplauso y la pedagogía del premio y el elogio y el estímulo. Y resulta que si vamos a Cristo como maestro, nos damos cuenta que la corrección también es necesaria. Incluso la corrección de Cristo creo que no la aprobaría el Ministerio de Educación Nacional en nuestra época. Qué importante saber que la pedagogía no puede ser sólo estímulo. Fíjate cómo, y esto yo creo que es una reflexión interesante, en esto de la pedagogía nosotros funcionamos como el péndulo, ¿no? De un extremo al otro extremo. Hace unos años, por decir 50, 60 años, solamente era la pedagogía del castigo, el que hace mal su castigo. Todavía yo en mi infancia, cuando estaba haciendo segundo, tercero de primaria, había un profesor de aritmética. Un profesor de aritmética que era súper estricto. Y él tenía una regla para darle a uno, y si uno se equivocaba, tenía que poner las manos, ¡tenga su reglazo ahí! Y quedaba que luego no podía ni escribir el pobre niño. Era la pedagogía un extremo, ¿no? Castigo y castigo y castigo. Y ahora nos quieren vender la otra pedagogía. La pedagogía que sólo es aplauso. Muy bien, muy bien. Y sobre todo las mujeres que son tan afectuosas. Muy bien, mi amor, mi dulzura, mi corazón. Y resulta que no, no todo puede ser. Nos fuimos de un extremo al otro extremo. A veces se necesita lógico, pero también se necesita decir, esto está mal hecho. Así no es. No has logrado el objetivo. El lenguaje particular para decirlo quizás cambie. Pero ¿qué hay que decirlo? ¡Hay que decirlo! Es parte de la pedagogía. Es importante. Y ya que estamos en esto, recordemos otro extremo en el que también hemos caído. En una época toda la educación era memorizar. Es lo que llamaban la educación bancaria, ¿no? Durante el año el profesor está haciendo consignaciones de conocimiento en la cabeza del alumno. De manera que ahí le está metiendo y metiendo conocimiento. ¿Y el examen qué es? El examen es presente el saldo. Entonces era una pedagogía bancaria de consignación y de saldo. Se privilegiaba demasiado la memoria y casi no se le daba importancia al proceso de análisis. Sobre todo el análisis crítico no tenía mayor papel en esa pedagogía. Por ejemplo, para estudiar historia, simplemente había que aprender a recitar lo que nos dijeran. Que los próceres de la independencia, que Camilo Torres, que Francisco de Miranda, que José de San Martín. Y tenía uno que recitar todo como fuera. Estuviera o no estuviera de acuerdo. Análisis muy poco. Crítica cero. Todo era memoria. Ahora nos fuimos al otro extremo. En el otro extremo se supone que todo es entender, comprender, inteligir, dialogar, discutir. Pero a la gente no le queda nada claro en la cabeza. No le queda claro. Y resulta que está tan bien hecho el ser humano que nuestras potencias, nuestras facultades se necesitan las unas a las otras. ¿De qué sirve una gran inteligencia en una persona que no tenga memoria? Entonces, ¿a qué le va a aplicar su inteligencia? Ustedes saben que una de las dimensiones más importantes de la inteligencia es relacionar. Pero si yo no recuerdo, entonces, ¿qué voy a relacionar con qué? Y esto es realmente desastroso. El olvido de la memoria es total. Yo hablo en este caso de mi campo, en el campo de la religión. Tenemos unos casos graves, muchachos, que llegan al sacramento de la confirmación. ¿Y cuántos son los sacramentos? Los sacramentos son 10. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No saben contar, no saben de la fe, no saben nada. Diga el yo pecador. Bueno, profesor, tú pecador, empieza él, ¿no? Porque eso sí, eso sí sabe tutear. Entonces, démonos cuenta que ahí también nos fuimos de un extremo al otro extremo. Pero volvamos a Cristo. Entonces, Cristo enseña a las multitudes. ¿Cuál es el método privilegiado de enseñanza a las multitudes? Narraciones, comparaciones, ejemplos, parábolas. Ese es el modo típico de enseñanza a las multitudes. A los discípulos, ¿qué se agrega en el caso de los discípulos? Se agrega la interpelación, la retroalimentación y la aplicación directa a la vida. En alguna ocasión llegó una mamá, decimos en colombiano, un poquito metiche la señora. Una mamá llegó allá, llegó allá donde Cristo. Tengo algo que pedirte. Era la mamá de dos de los discípulos, Santiago el Mayor y Juan, los hijos de Zebedeo. Y entonces llega la mamá allá y le dice a Cristo, quiero pedirte un favor. Y entonces Cristo le responde, ¿qué quieres? Que cuando llegues a tu reino, uno de mis hijos, no siempre las mamás, mi hijito, ¿no? Entonces uno de mis hijos a la derecha, otro de mis hijos a la izquierda. Que ahí quedan bonitos mis hijitos. Quedan ahí al lado y lado. Y bueno, eso despertó una cantidad de rivalidades entre ellos, ¿no? Una cantidad de tensiones entre ellos. Y Jesús les da una lección a ese respecto y les dice, mire, ustedes saben que en los poderes de este mundo, las cosas funcionan es a base de tiranía, egoísmo y explotación. Así no debe ser entre ustedes. Entonces, ¿qué se agrega en ese grupo particular de los discípulos? ¿Qué se agrega? Se agrega la interpelación, la retroalimentación y la aplicación a la vida. Ese es el segundo escenario en el que vemos actuar a Cristo. Y el tercer escenario es el del grupo de los testigos. Los testigos son aquellos a los que llamaba a Cristo en ciertos momentos de su vida. Por ejemplo, para la transfiguración estaban tres, tres, que Él los llamó. Ustedes tres, usted, usted y usted. Y a esos tres los llamó, a ellos específicamente los llamó en varias ocasiones. Ustedes recuerdan el nombre de esos tres discípulos que son los más, los llamados columnas, dice San Pablo. ¿Cómo se llamaban? Pedro, Santiago y Juan. Pedro, Santiago y Juan. Entonces, estos tres fueron testigos privilegiados en varias ocasiones. En la transfiguración, Cristo los llamó. Cuando la resurrección de aquella niña, o la revivificación, debería decir uno, de aquella niña que había muerto, una niña que tenía 12 años y que Cristo la volvió a la vida, entró a donde estaba el cadáver de la niña con sólo tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Luego, cuando Cristo va a hacer su oración en Getsemaní, pide que lo acompañen tres. ¿Cuáles? Pedro, Santiago y Juan. O sea, claramente esos tres, y luego San Pablo nos dice en la Carta a los Galatas, que estos tres eran considerados como columnas de la iglesia. Entonces, a esos tres, Cristo les dio como una preparación especial y los hizo particularmente testigos. Bueno, ya tenemos el escenario o los escenarios donde fue docente Cristo. Ahora hablemos de las dificultades políticas. ¿Cuál era el principal problema político de la época? La opresión del Imperio Romano. La tierra de Cristo, la tierra santa, estaba invadida por los romanos. Ese era el principal problema político. Había gente que colaboraba con el Imperio Invasor. Los que colaboraban con el Imperio Invasor se llamaban los publicanos. ¿Qué hacían los publicanos? Cobraban los impuestos que se le daban a los romanos. Por supuesto, la gente del tiempo de Cristo odiaba a los publicanos porque los veían como vendidos al sistema, como traidores a la causa de Yahvé, a la causa de Dios. Ese era el principal problema político. Los romanos habían aprendido lecciones. Unos 150, 200 años antes, más o menos entre 150 y 200 años antes, los judíos habían demostrado su capacidad de organizarse para pelear contra los invasores. En ese siglo II antes de Cristo, los judíos habían peleado contra un imperio distinto, el llamado Imperio Helenístico, que fue lo que quedó, el remanente de poder que quedó después de la muerte de Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno murió, los inmensos territorios por él conquistados quedaron divididos como en cuatro grandes sectores. Y cada uno de esos sectores tenía su propio jefe, alguno de los generales amigos de Alejandro. Ese es el origen remoto del llamado Imperio Helenístico. El Imperio Helenístico se impuso en Palestina, se impulsó en la Tierra Santa en el siglo II antes de Cristo. Y en aquella época se organizó un movimiento guerrillero. ¿Quién se acuerda cómo se llamaban esos revoltosos que finalmente lograron hacerle la vida amarga a los jefes del Imperio Helenístico? ¿Quién se acuerda cómo se llamaban esos revoltosos? Le doy una pista, hay dos libros de la Biblia que llevan el nombre de esos revoltosos. Los Macabeos. Eso sí me gusta cuando la gente responde. Siquiera hay una persona justa en Israel. Entonces los romanos tenían buena memoria de que los judíos eran capaces de esa guerra de guerrillas. Los romanos sabían el problema con los Macabeos. Había guerrilla en el tiempo de Cristo, por supuesto. Había unos que querían tomar el estilo de los Macabeos para rechazar a los romanos. Y de hecho hacían ataques furtivos, sorpresivos, sobre las legiones romanas. Esos se llamaban los celotes o celotas. Palabra que se escriba con Z. Los celotas, esa palabra se deriva de celo. Celo por la causa de Dios, pero ese celo en su etimología original pues va con Z. Por eso se escribe con Z celota. Entonces los celotas eran gente que atacaba a los romanos. Y eran gente que llevaban, muchos de ellos llevaban una daga, llevaban una puñaleta que escondían en su ropaje. Técnica que sigue utilizándose hoy. Ustedes habrán leído en las noticias que los palestinos en los territorios ocupados por los israelíes suelen utilizar ese recurso. Llevan una puñaleta y van pasando junto a un judío, le meten una puñalada y siguen su camino. Mientras la gente se da cuenta de que es lo que ha pasado, algunas veces logra escaparse el agresor. O sea que ellos siguen haciendo eso. Ya no los judíos, sino en contra de los judíos. El pueblo palestino hace eso con los israelíes, con los israelitas. Hay que tener en cuenta que el problema es complejo. Yo no quiero entrar en el tema político actual. Yo sé que hay muchísimos abusos de Israel contra Palestina, muchísimos. Pero ese no es nuestro tema en este momento. Solo era decir que todavía hoy se sigue utilizando ese sistema. Judas Iscariote pertenecía a esa secta de los que utilizaban esa especie de puñaleta. El apellido de él, que más que apellido era un apodo, Iscariote, hace alusión, no recuerdo la palabra exacta, a esa especie de pequeño puñal, esa daga, que utilizaban estos guerrilleros para ir eliminando romanos. Un romano menos, otro romano menos, vamos bien. Por ahí vamos bien, porque ese es el enemigo. Lo sorprendente que es, lo sorprendente es que Cristo, entre sus discípulos, tenía de ambos. ¿Quién era Mateo? ¿Mateo qué era lo que tenía como oficio antes de convertirse? Era un publicano, cobraba impuestos para el imperio romano. Y Judas Iscariote, ¿quién era? Un guerrillero, podríamos decir, la extrema derecha y la extrema izquierda. Como si Jesús, en el tiempo nuestro, tuviera entre sus discípulos a un jefe guerrillero y a un jefe paramilitar, hablando el lenguaje colombiano. Eso fue lo que hizo Cristo. De hecho, por lo menos dos de los de Cristo, dos de los apóstoles, eran exguerrilleros. Podríamos decir que eran desmovilizados. Dos de esos guerrilleros eran, ¿quiénes? Hay uno al que llamaban Simón el Celota. De hecho, el apellido o el apodo que le tenían ya era indicativo de la actividad a la que se dedicaba. Era un guerrillero, era extrema izquierda. Entonces, Judas Iscariote y Simón el Celota eran de izquierda. Mientras que Mateo, Mateo era de derechas, diríamos, en términos, como se suele utilizar esa terminología política. Porque Mateo era un colaboracionista vendido al poder extranjero. Entonces, Cristo tenía esa bomba. Ahí en sus discípulos tenía gente de extrema derecha y de extrema izquierda. Colaboracionistas o ex colaboracionistas como Mateo y ex guerrilleros como Judas Iscariote y como Simón el Celota. ¿Era ese el único problema político de la época? No, señor. Había por lo menos otros dos problemas políticos que se los voy a mencionar brevemente. Porque, les repito, estas son cosas que uno oye muy poco. Y ese es el ambiente en el que Cristo tenía que predicar. Cuando yo escucho a algunos docentes que, gracias a Dios, tengo muchos amigos, profesores y profesoras, que están enseñando en zona roja, yo digo, así le tocó a Cristo. Imagínense lo que es hablar en medio de un polvorín de esos. Es una situación muy complicada. Sobre todo por un detalle, porque había la amenaza permanente de que los romanos, que no estaban para muchas historias, y que tenían el antecedente de lo que había sucedido dos siglos antes, a manos de los macabeos, los romanos tenían una consigna. Apenas esta gente se ponga así, muy alebrestada, acabamos con ellos. ¿Sucedió esa amenaza? Sí, en el año 70 de nuestra era, es decir, unos 30, 40 años después de la muerte de Cristo, las huestes romanas arrasaron Jerusalén. Y empezó una persecución a muerte por acabar con el pueblo judío. El último reducto, el último lugar donde ellos se agruparon para tratar de pelear contra los romanos, fue un lugar en el desierto llamado Masada. Aunque ese lugar está poblado de leyendas, que por supuesto engrandecen la figura de los judíos, parece un hecho que hubo grandes actos de heroísmo en Masada. Finalmente los romanos sitiaron esa fortaleza, era una fortaleza en el desierto, como, imaginen ustedes, como una columna gigantesca, una especie de pequeña meseta, y los judíos utilizaron toda, toda su fuerza, toda su resistencia, toda su inteligencia. Lograban cosas que los romanos no se lograban explicar. Lograban, por ejemplo, manera de conseguir agua por fuentes que los romanos no sabían dónde estaban. De manera que los romanos creían que teniéndolos sitiados, la sed los va a hacer rendirse. Pero estos judíos habían excavado y conseguían túneles y buscaban la manera. Fueron recursivos hasta el extremo, hicieron lo máximo, pero al final cayeron. Si ustedes van a Tierra Santa, a donde yo no he ido, ustedes pueden hacer un tour por Masada, y siempre el lema de los judíos al presentar la historia de Masada es, Masada no volverá a caer. Con la derrota de Masada, derrota de los judíos en Masada, a manos de los romanos, acabó la, digamos, la posibilidad de tener un territorio los judíos. Y ellos no volvieron a tener territorio hasta que en 1948, pasada la Segunda Guerra Mundial, se les asignó, la ONU les asignó el territorio que conocemos hoy. Más lo que ellos han agrandado, porque ellos por su cuenta han agrandado su propio territorio, invadiendo territorio palestino. Bueno, ese es el ambiente político, pero hay más problemas. Resulta que había un rey, pero ese rey era un rey falso. Ese rey se llamaba Herodes. En el capítulo séptimo del segundo libro de Samuel, para quienes todavía están tomando apuntes, no han claudicado, están tomando juiciosamente sus apuntes. Entonces, ahí en el capítulo séptimo, el segundo libro de Samuel, aparece la promesa que el profeta Natán le hace al rey David diciendo, siempre habrá uno de tu descendencia en el trono. Y resulta que Herodes no era descendiente de David, o sea, Herodes era un usurpador. Calcule el problema político en el que estamos aquí. Resulta que el rey, o mejor dicho, quien ejercía de facto la función de rey, era un impostor, era en realidad un entrometido, que solamente era rey porque su papá, Herodes el Grande, era rey. Esa es la única razón por la que había un Herodes reinando en el tiempo de Cristo. Y la situación era muy tensa, porque ese Herodes, que era un rey impostor, él sabía perfectamente que él no tenía derecho al trono, y por consiguiente era una persona que estaba en pánico. Era una persona que vivía sumamente tensa, porque sabía que las autoridades judías sabían que él no era el rey. Eso significa, en la hora en que cualquiera de estos extremistas me caiga y me elimine, me eliminó. No, me eliminó. Él temía por su vida. Y por eso también jugaba una política sumamente aceitada, resbalosa, con las autoridades judías, con digamos la clase alta de los judíos. Él mismo no era judío siquiera, él era de descendencia idumea, él no era judío. Era un impostor, un metido ahí que estaba tratando de prosperar en medio de la confusión. Bueno, este tipo, este tipo sabía que no tenía derecho al trono, y por eso él tenía que cuidar extraordinariamente su relación con la élite del judaísmo. Él tenía que cuidar mucho esa relación. Eso explica el episodio de la muerte de Juan Bautista. ¿Cómo murió Juan Bautista? Muy bien. Juan Bautista estaba encarcelado. ¿Por qué estaba encarcelado? Porque la esposa de Herodes no era en realidad la esposa, era la esposa del hermano, era la cuñada. Pero a Herodes le gustó muchísimo la cuñada, y entonces le dijo, usted qué hace viviendo allá con mi hermano, véngase para acá. Y empezó a vivir con la cuñada. Empezaron a vivir como esposos. Y entonces Juan Bautista, que era profeta, y que hablaba siempre de parte de Dios, y que no se iba a detener porque el otro fuera el rey, le decía claramente a Herodes, tú no tienes derecho a estar viviendo con tu cuñada. Esa no es tu esposa. Tú no tienes derecho a hacer eso. Era el rey, y un rey con mucho poder, pero Juan el Bautista le hablaba claramente, porque era un profeta valiente. Bueno, esta mujer finalmente no se aguantó más, y logró, a base de una operación que se llama secar al esposo. Lo agarró a Cantaleta hasta que lo secó. Cuando ya el esposo no aguantaba más, cuando ya secó al esposo, entonces ya no se aguantó, ya va ya para quitársela de encima, metió a Juan Bautista a la cárcel. Estando en la cárcel de Juan Bautista, Herodes ofreció un gran banquete con motivo de su cumpleaños. Y en ese gran banquete, el hombre, que además de todo, pues era tragón, goloso, lujurioso, supersticioso, y otras palabras, acabadas en oso. Cuando este hombre estaba así medio borracho, entonces la hija de Herodías danzó, gustando mucho a todos. Y este en medio de los tragos, y con su mirada lujuriosa, le dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras. Te juro, esa fue la grave palabra, te juro, que te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. La muchacha, que tenía cuerpo, pero no tenía cabeza, usaba, prestaba la cabeza de la mamá. O sea, la mamá era la que pensaba por ella, porque esta solo tenía cuerpo. Entonces fue donde la mamá, y la mamá, por supuesto, a quien detestaba, era Juan Bautista, y mandó que Juan Bautista fuera decapitado en la cárcel, y así murió Juan Bautista. La pregunta es, ¿por qué Herodes, que apreciaba tanto el valor y la sabiduría de Juan, tuvo que decapitar a su amigo, a Juan? Porque había pronunciado estas palabras delante del pueblo judío. Te daré lo que me pidas, te juro, que te daré lo que me pidas. Y resulta que si Herodes incumplía un juramento, nunca más nadie le iba a creer. Y como él tenía que mantener una buena relación con las autoridades judías de la época, él no podía darse el lujo de incluir, de incumplir un juramento delante de los judíos, porque si él incumplía ese juramento, se dañaba la relación con ellos, y eso era pura política lo que había en el tiempo. Entonces el tema político era muy complicado. Y el último tema político que les quiero mencionar es la relación pésima que había entre los judíos y los samaritanos. En el siglo X a.C., se dividió el pueblo hebreo entre el Reino del Norte y el Reino del Sur. En el Reino del Norte quedó un rey que se nombró a sí mismo rey llamado Jeroboam, y en el Reino del Sur quedó un rey legítimo, pero sumamente incapaz y corrupto llamado Roboam. Jeroboam en el Norte, Roboam en el Sur. Y pasa que Jeroboam tomó la decisión, él estaba al Norte y la capital de su reino fue Samaría. Él se dio cuenta que mientras su gente siguiera peregrinando hacia el santuario de Jerusalén que quedaba en el Sur, nunca iba a tener verdadera autoridad sobre su pueblo, el que él acababa de formar dividiéndose del Reino del Sur. Entonces, ¿qué hizo Jeroboam? Nombró, nombró sacerdotes, así al estilo de lo que intentó Chávez en Venezuela y de lo que ha intentado Morales en Bolivia. Todos esos son iguales. Entonces, nombró, nombró unos sacerdotes así como más o menos a su gusto. Usted, usted y usted van a ser sacerdotes. Y eso causó una división permanente. De modo que los samaritanos sólo tenían y tienen, todavía existen samaritanos, sólo tenían y tienen como Biblia el Pentateuco, los cinco libros de Moisés, es todo lo que ellos tienen. Entonces, había una tensión política muy fuerte entre judíos y samaritanos. Bueno, ese es el ambiente político de la época de Cristo. Fíjese las tensiones, invasión romana, rey falso y división entre judíos y samaritanos. Y en medio de ese campo minado, cruzado de alambres electrificados, por supuesto, hablo en metáfora, ahí tenía que caminar Cristo, ahí tenía que enseñar. Es lo más parecido a encender fósforos en un polvorín. Exactamente lo mismo. El ambiente era volátil, explosivo, peligroso. Y de ahí venían sus discípulos, como ya hemos dicho. Había problemas religiosos, había dificultades de orden religioso en las distintas interpretaciones. Ustedes se dan cuenta que muchas de las preguntas que les hacen, que le hacen los fariseos a Cristo son preguntas capciosas tratando de ver de qué lado está Él. Les recuerdo dos preguntas de esas que le hacen a Cristo. preguntas así para ver cómo lo atrapaban. Precisamente apoyándose en el tema político viene esta pregunta. Maestro, y venían con toda esta lambonería, decimos en Colombia, ¿no? Toda esta adulación. Venían con toda esta adulación. Maestro, sabemos que tú enseñas siempre lo que es y que no te importa lo que diga la gente. Queremos hacerte una pregunta, maestro. ¿Pagamos impuestos sí o no? ¿Qué pregunta tan difícil esa? Porque si Cristo decía pagamos impuestos quiere decir que admitía la dominación romana. Si Cristo decía no pagamos impuestos estaba diciendo hay que pelear contra los romanos y hay que darle la razón a los guerrilleros. Cualquier cosa que dijera era un peligro, era un campo minado. Era un campo lleno de trampas. Muéstrenme una moneda dice Cristo que la vea. Le traen una moneda y dice ¿de quién es esta cara? Es del César. Bueno, den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Una respuesta perfecta porque el hecho de que tú tengas la moneda del César ¿qué quiere decir? Que tú estás viviendo también de esa economía y de ese régimen. Entonces, ¿qué viene esa a contarme acá? Otro ejemplo de esas trampas que le ponían a Cristo en materia religiosa tiene que ver con el famoso tema del Sábado. El precepto del Sábado fue tomando más y más importancia a lo largo de los siglos. Así, por ejemplo, el profeta Isaías dice que guardar el Sábado es incluso más importante que ser fecundo para esta tierra y eso se lo dice como palabras de consuelo a los eunucos de su tiempo. Así habla el profeta Isaías. El Sábado se volvió muy importante, se volvió el sello de aquel que es piadoso y obediente a Dios. Entonces, continuamente, sobre todo los fariseos estaban viendo a ver si éste obedecía el Sábado o no. ¿Por qué tus discípulos están arrancando espigas y las muelen en sus manos para comer algo? ¿Por qué están trabajando si estamos en Sábado? O si no este otro ejemplo, ¿Por qué vas a curar en Sábado? O si no este otro ejemplo, Cristo curó a un paralítico y le dijo lleva la camilla a tu casa y éste llevaba su camilla y le dijeron oye, eso no se puede llevar, hoy no se puede cargar camilla en Sábado. Estaban todo el tiempo acechándolo con el tema del Sábado. Esa era otra tensión terrible que había desde el punto de vista religioso. Recordemos por último para dejar este punto recordemos el tema de la adultera. Esta mujer ha sido pillada en fragante adulterio, flagrante perdón, adulterio. Esta mujer ha sido pillada en flagrante adulterio. Moisés dice que a estas mujeres hay que apedrearlas. ¿Tú qué dices? Para tratar de mostrar que él era desobediente a la ley de Moisés y si es desobediente a la ley de Moisés es un hereje y por consiguiente puede ser acusado y por consiguiente puede ser incluso ajusticiado. La respuesta de Cristo la conocemos, ¿no? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra y luego le dice a la mujer nadie te ha condenado yo tampoco te condeno vete y no peques más. Eso le dice el Señor. Entonces esto es interesante porque esto es ver en qué terreno tenía que moverse Cristo. Había trampas por todas partes, los enemigos de Cristo eran numerosos porque la voz de Cristo era increíblemente incómoda. para nadie era más incómoda esa voz que para las autoridades religiosas. ¿Cómo se llamaban las autoridades religiosas de la época? Eran los Saduceos. ¿De dónde viene la palabra Saduceo? Todo indica que viene de un nombre propio Sadoc escrito con Q al final. Sadoc es el sacerdote según el orden de Moisés el sacerdote que acompañó y fue fiel al rey David durante todas sus peripecias. Ese es Sadoc. Entonces le dice entonces le dice Cristo a los Saduceos ustedes no conocen ni la ley ni el poder de Dios. No conocen ni la ley ni el poder de Dios. Imagínate lo que es meterse con los Saduceos que eran los que tenían a su cargo el templo de Jerusalén que eran la máxima autoridad religiosa pero resulta que los Saduceos eran los más incrédulos de todos por eso tenemos que orar mucho por nuestros sacerdotes porque a veces el que menos tiene fe es el sacerdote hay que pedir siempre hay que orar por nuestros sacerdotes y orar por este por ejemplo y pedir nuestra conversión y nuestra fe porque en el caso de Cristo de la época de Cristo los que menos tenían fe eran los sacerdotes ni siquiera creían que existiera una vida después de esta vida ellos no creían que existieran espíritus ni que existieran ángeles ni que existieran demonios no creían en la resurrección es decir los incrédulos por excelencia eran los sacerdotes y a eso tuvo que enfrentarse Cristo por eso un grupo de saduceos se acercan donde Cristo los saduceos si que estudiaban mucho y eran expertos en juegos de palabras en acertijos en burlas en eso eran expertos se acerca un grupo de saduceos y le dice a Cristo había una mujer que estaba casada el esposo se le murió sin dejar hijos la ley de Moisés dice que el hermano se case con la viuda para que le de hijos de manera que pues no se pierda el apellido básicamente se trata de eso y luego le siguen diciendo pero el segundo esposo también se murió y tampoco dejó hijos entonces se casó el tercer hermano y al final siete hombres se casaron con ella y al final murió la mujer y no dejó hijos a ver cuéntanos cuéntanos Jesús cuéntanos cuando llegue todo eso de la resurrección y todo eso de quien va a ser mujer ella porque los siete se casaron con ella de quien va a ser esposa ella ese es el estilo de los saduceos ellos querían ridiculizar a Cristo querían quitarle todo poder de influencia frente al pueblo presentándolo como un charlatán y como un ignorante algo así como un payaso que no merece mayor atención y parte de su esfuerzo pues fue esto llegar a hablarle de esa manera le responde Cristo a los saduceos ustedes ignoran las escrituras le está diciendo eso a los sacerdotes ustedes no conocen las escrituras y tampoco conocen el poder de Dios no habéis leído que Dios se presenta Dios de Abraham de Isaac y de Jacob para él todos están vivos lo que sucede es que en la otra vida no hay matrimonio por eso también la iglesia católica dice hasta que la muerte lo separe o sea que el matrimonio tiene fecha de vencimiento y se acabó el matrimonio es muy importante destacar que cuando se muere la pareja se acaba el matrimonio porque resulta que la iglesia católica después de algunas discusiones que hubo en los primeros siglos admite como perfectamente válido el matrimonio de una persona viuda ni más faltaba yo tengo el caso en mi familia un hermano se le murió la esposa una situación pues por supuesto muy dolorosa después de unos años pues él conoció la que hoy es su esposa están felizmente casados entonces es muy importante saber que con la muerte se acaba el matrimonio por eso no se puede llegar si por ejemplo se le muere a usted el esposo usted no puede llegar después al cielo diciendo ay esposo mío no ya el matrimonio se acabó eso tiene fecha de vencimiento usted no puede venir con que esposo mío después de la muerte no entonces Cristo les explica eso Cristo les explica eso a los saduceos que ya no hay más matrimonio que ya no hay matrimonio y dice son como ángeles es decir todo su corazón todo su amor todo su alabanza está para Dios entonces con respecto a las personas casadas que estén aquí I'm sorry pero realmente eso se termina el matrimonio se termina bueno esto es muestra de las tensiones religiosas bárbaras la presión de los fariseos las burlas de los saduceos eso fue un ruido permanente y como Cristo hablaba con claridad por supuesto esto le producía un buen número le generaba un buen número de enemigos además de todo esto están las dificultades logísticas las dificultades logísticas son que no hay salón de clase que no hay sistema de sonido que no hay sistema audiovisual que están todas las distracciones del mundo que los discípulos entran y salen que casi nadie sabe escribir a veces se parece como esta situación yo por ejemplo cuando veo gente que no toma apuntes yo trato de consolarme yo digo bueno tendrán una memoria prodigiosa es como un consuelo que yo trato de darme porque claro cuando uno es profesor uno quiere que la gente siempre esté tomando apuntes aunque hay gente que no toma apuntes sino que está dibujando florecitas hacen un trick y etc pero de todas maneras uno se consuela viendo a la gente tomando apuntes entonces sume las dificultades logísticas por favor sumar las dificultades logísticas en el tiempo de Cristo mire todo lo que tenían no hay salón de clase no hay sistema de sonido sobre todo para el caso de las multitudes no hay constancia del alumnado tienen todas las distracciones posibles no hay recursos audiovisuales por eso hablando por supuesto que Cristo es Dios es verdadero hombre y verdadero Dios pero hablando en términos llamémoslo así puramente humanos yo sí que admiro a Jesucristo lograr lo que logró este maestro es increíble tener esa capacidad de dar enseñanzas tan preciosas y tan fáciles de recordar que todavía en nuestra época siguen funcionando y siguen dando fruto uno escucha una o dos veces la parábola del hijo pródigo y se le queda para siempre en la memoria uno escucha la parábola del sembrador y ya no se le olvida uno escucha el hombre que encontró un tesoro y vendió todo por conseguir el tesoro y ya eso se le queda uno toma la imagen del buen pastor y ya no la olvida es una pedagogía preciosa una pedagogía donde la imagen el enigma lo cercano lo mnemotécnico se conjugan es decir él como maestro es fantástico como hacer una narración que no solamente tiene una enseñanza sino tiene muchas enseñanzas porque nosotros sacerdotes por ejemplo somos llamados a predicar continuamente a partir de la palabra de Dios y un sacerdote que realmente profundice en la escritura encontrará una y otra vez que la riqueza no se agota que es extraordinario lo que hay ahí uno predica de estas parábolas de estos mensajes de estos discursos de Cristo y pareciera que siempre hay algo nuevo perdónenme una pequeña alusión autobiográfica este servidor de ustedes se ha puesto en la tarea de grabar homilías desde hace más de 20 años la primera homilía la grabé si están bien mis archivos el 4 de noviembre de 1995 hace más de 20 años estoy grabando homilías están en mi sitio web que está al servicio de todos ustedes se llama Fray Nelson en una sola palabra fraynelson.com y en este momento para la gloria de Jesucristo son más de 6 mil homilías grabadas más de 2 mil conferencias una más es esta que estamos precisamente teniendo en este instante y la gran mayoría de las enseñanzas y sobre todo de las homilías por supuesto son reflexiones sobre la palabra de Dios son inagotables realmente esas preciosas palabras con las que el Señor nos ha regalado y esto hay que decirlo singularmente hay que decirlo sin duda de nuestro Señor Jesucristo entonces yo creo que como docente Cristo tiene mucho que enseñarnos esa capacidad esa capacidad de llegar de conectar de dar la imagen de balancear lo conocido y lo enigmático que tal eso que dice Cristo a veces hace hablar a las cosas más cotidianas a una mujer se le perdió una moneda y barrió y barrió la casa hasta que encontró la moneda y cuando encontró la moneda se fue a contar a las vecinas alegraos conmigo porque encontré la moneda parece la historia más simple del mundo pero para Cristo eso es lo que le ha pasado al ser humano la felicidad se te fue por una rendija tu amistad con Dios se te fue por una rendija la inocencia que tenías en tu infancia se te perdió barre la casa limpia y volverás a encontrar tu inocencia volverás a encontrar tu alegría volverás a encontrar tu amistad con Dios y cuando la hayas encontrado díselo a los demás evangeliza fíjate como Cristo toma lo más sencillo y lo hace hablar eso es tal vez lo que yo más le admiro a él como predicador y maestro tomar las cosas cotidianas elementales y hacer que hablen eso lo logra Cristo es maravilloso y no se nos olvide que en otras ocasiones utiliza un lenguaje completamente enigmático pero que según estudios que se han hecho en psicología y pedagogía más bien reciente son la manera más eficaz de lograr que algo se recuerde por ejemplo dice Cristo los últimos serán los primeros los primeros serán los últimos es una frase enigmática el que quiera ser el primero que sea el servidor o dice Cristo muchas veces utiliza ese tipo de contrastes violentos en una sociedad relativamente puritana como era la sociedad de su tiempo las mujeres que generaban asco y desprecio eran las mujeres prostituidas las que estaban en la prostitución y los hombres que causaban asco eran los publicanos y dice Cristo les aseguro que los publicanos y las prostitutas van delante de ustedes al reino de Dios eso es una bofetada espantosa o quien es el protagonista te acuerdas la parábola del buen samaritano el protagonista quien es el samaritano por eso se llama parábola del buen samaritano pero tu sabes lo que eso significa Jesús mismo era judío no Jesús nació en Belén de Judá tu sabes lo que eso significa decirle a un judío que el que te da ejemplo es el samaritano con las tensiones religiosas de las que hemos hablado quieres que te dé un ejemplo peor en alguna ocasión un general romano uno de esos jefes del ejército romano tenía un criado al que apreciaba mucho que estaba muy enfermo y le mandó decir a Cristo tengo un criado que está en cama y sufre mucho y Cristo dice primer escándalo Cristo dice voy yo a curarlo va a curar al criado del ejército enemigo o sea imagínate que nos invade aquí que se yo Rusia Estados Unidos y por todas partes están soldados petulantes arrogantes imponiendo su ley y dice Cristo voy a curarlo y la gente se queda aterrada y el general ese manda a decir no no yo no soy digno de que entres en mi casa basta con que lo digas de palabra y mi criado se sana y que responde Cristo echando una mirada en torno dijo el Señor os aseguro que yo no he encontrado en Israel tanta fe puso como ejemplo de fe al romano al romano al que nos invade al que nos humilla al incircunciso al pagano lo puso de ejemplo ese es Cristo esa es la pedagogía de Cristo y eso no se olvida jamás que el hizo eso eso no se puede olvidar es impresionante esa manera de obrar de Cristo su pedagogía es increíble y si lo recordamos en muchas ocasiones tomó a los más despreciados y olvidados los niños eran muy maltratados en esa época porque se veían como gente que solo consume recursos y que no produce nada una perspectiva muy pragmática y económica y una vez toma Cristo y abraza abraza a un niño y dice si ustedes no vuelven a ser como este niño no entran en el reino las mujeres eran despreciadas y quien es la persona designada por Cristo para dar el primer testimonio de la resurrección una mujer y es una mujer la que le tiene que decir al jefe de los apóstoles si es verdad que resucitó y además ustedes saben que tipo de mujer estamos hablando de María Magdalena la que tuvo posesión de siete demonios esa es la que va a dar el testimonio eso es pedagogía de Cristo a través de gestos audaces inesperados valientes a través de comparaciones enigmáticas pero muy fáciles de quedarse en nuestra memoria Cristo verdaderamente se adueña de nuestro corazón es de verdad que es un genio de la pedagogía y tenemos mucho que aprender de él gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el municipio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén